Entre las parejas no causan heridas emocionales, infidelidad de una o ambas partes, maltrato, falta de respeto, palabras hirientes, insultos, ofensas, falta de confianza, un cónyugo alcohólico o drogadicto o con cualquier otro vicio, ya sea de pornografía, de agresión sexual, menosprecio, separación o divorcio, abuso físico, sexual o emocional. En la sociedad en general nosotros podemos tener heridas por falta de aceptación, comentarios crueles de compañeros de nuestros grupos que nos pueden excluir ya sea en la escuela, en el trabajo, en el colegio, malos tratos, competencia cruel y desleal, amistades destruidas, fraude de un noviazgo anterior. Las heridas nos atan, las heridas nos atan al que nos ha herido, a la amargura producida por este golpe, a nuestra pareja, de manera que no podemos dar ni recibir amor. Se manifiestan estas heridas a través de nuestra conversación, la vemos en nuestras acciones, la revelamos en nuestras actitudes, causa trastornos en nuestra salud física, la amargura forma paredes que nos aíslan de otros por temor de recibir nuevas heridas. El temor y la desconfianza hacia la gente, el temor de nuestras heridas interiores, de nuestras debilidades para que nos salgan a la luz y ese instinto de soledad, de amargura que trae como resultado los rompimientos de relaciones, de apartarnos de la gente. Tenemos una actitud muy crítica para todo, las relaciones rotas que causan ceguera en las relaciones, ya que no nos permiten actuar con sabiduría, vernos a nosotros mismos con la perspectiva correcta y como Dios nos ve, ver a otros como son en realidad, con sus fortalezas y debilidades, con sus necesidades. Las relaciones rotas causan insensibilidad, o sea, solo pensamos en satisfacer nuestros deseos egoístas y no nos preocupamos por la necesidad del otro. En un ministerio de sanidad interior es necesario identificar las áreas de necesidad que tiene esa persona, o sea, entender su necesidad de sanidad interior y enfrentar las heridas. En muchos casos encontramos que el individuo tiene un alto grado de engaño mental, es decir, estas experiencias me afectaron, pero solo en el pasado, o sea, ya eso pasó y ya yo perdoné. La persona debe reconocer que aun cuando es cierto que estas experiencias están en el pasado, en realidad siguen teniendo resultados dañinos sobre su vida en el presente. Sabemos que no es fácil, el individuo debe enfrentarse con la verdad en la relación a las experiencias que han vivido y deberá reconocer su necesidad de ser amado. Esto implica caminar por el sendero de su pasado, tomar conciencia de toda experiencia de rechazo, sufrimiento, pecado, que le ha dejado emocionalmente fragmentado. Esto implica que el individuo debe reconocer lo que nunca ha reconocido, aceptar, o sea, lo que nunca ha aceptado, y confesar lo que nunca ha confesado. En Proverbios, capítulo 28, versículo 13 al 14, dice, El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre, este es el versículo 14, que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal.